Otro cambio importante que estamos promoviendo es tener brazos operadores en algunos lugares fundamentales de nuestro Estado, como lo que es Fresnillo, en este caso, en el caso de Río Grande, Sombrerete, estamos viendo también la parte de los cañones y la parte sur del Estado. La idea es poder tener la capacidad de atender a la mayoría de los empresarios con créditos. Y obviamente con el financiamiento que requiere.